Cultura al Parque fue el evento que reunió los jóvenes de nuestro municipio que hacen parte de los grupos artísticos de malabares, música, danza y teatro. Ellos fueron quienes se tomaron el parque principal el pasado fin de semana para vestir de arte y cultura al municipio. El sábado 26 principalmente se vivió un evento cultural acá en el parque donde estuvieron varios grupos presentándose, grupos de la Casa de la Cultura, grupos de la Casa de la Juventud. También hubo un show o un concurso de rap donde todos los muchachos de acá del municipio se estuvieron midiendo y estuvieron participando en este concurso. En este evento no solo se mostró el talento de los jóvenes, sino que también se transmitió un importante mensaje por medio de un performance para concientizar a la comunidad sobre el cuidado del páramo del sol. Aparte de esto, se estuvo viviendo también un momento muy gratificante para la música de nuestro municipio, puesto que varios de nuestros artistas estuvieron presentando y estuvieron midiéndose frente a todos en nuestro parque principal. Así fue como Cultura al Parque permitió que todos los grupos artísticos se expresaran en un mismo lugar y dejó en evidencia que potenciando y visibilizando el talento de la juventud se pueden llegar a lograr grandes progresos y que se pueden dedicar espacios para que la comunidad disfrute. Busque la morenita, pero que sea sincera.